hola amigos soy Jerox39 y en este vídeo vamos a ver una alternativa nautilus que es nemo que tiene muchas características que lo hacen un navegador muy interesante las características principales son las siguientes podemos tiene una opción de abrir como root en el menú contextual lo cual está bien se puede implementar en nautilus pero así ya lo tenemos tiene pestañas desmontables tiene pestañas que se pueden mover está unificado una barra de herramientas configurable aquí salen nuevas opciones nueva pestaña nueva ventana crear nueva carpeta crear nuevo documento propiedades editar preferencias tiene un montón de opciones panel adicional se puede abrir otro panel en fin tiene un sinfín de d de opciones que no tienen autilus es decir por ejemplo en el menú contextual tenemos si pinchamos sobre una carpeta tenemos abrir en un terminal de abrir como root lo cual es interesante y la disposición de carpetas podemos ver la el camino seguido pulsando en esta pestaña lo cual es interesante también volver a nuestro home solo pinchando en el icono yo lo veo más práctico que nautilus incluso porque las opciones que tiene las mismas opciones que nautilus con añadidos extra y salen aquí podemos abrir otro panel podemos tenemos todas las opciones aquí en la barra de arriba podemos abrir un nuevo panel a ver dónde lo he visto antes panel adicional veis podemos hacer un doble plan un doble panel lo cual siempre es interesante esta opción de pestañas en fin que es un navegador un alternativo nativo a nautilus que me parece muy interesante para navegar entre nuestras carpetas vamos a ver el método de instalación este terminal no es el que te quería abrir es el otro en el que tengo copiado el texto para instalarlo los repositorios son sudo apt repositor ippa noslab para variar noslab barra nemo sudo apt-get update sudo apt-get install nemo y luego le podemos instalar unos plugin extra que es lo que lo hace interesante a nemo con sudo apt-get install nemo compare nemo dropbox ya se reiniciará dropbox al instalarlo porque la carpeta cambia pero dropbox sigue funcionando perfectamente solo que ahora en vez de abrirse nautilus pues se abre en nemo pero las carpetas se abren igual yo lo veo hasta más práctico que nautilus nemo seas horse nemo sare y luego os dejaré también la forma de borrar nemo si nos gusta y devolver a nautilus tal como venía aquí vienen todas las instrucciones para probar este nuevo gestor de ventanas de archivos ahora está el doble panel podemos quitarlo panel sencillo la ruta del directorio para copiarla podemos abrir un terminal abrir como root está muy bien me parece una buena alternativa pues nada más por este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos un saludo de todo que te Settings